Adelante. Hola, mi nombre es Juan Vitón, soy gerente de H.C. Ventos. Nosotros con la OCA, que es la Asociación Argentina de Organizadores de Congresos de Serias y Exposiciones, organizamos la Expo Eventos 2010, que es del 10 al 12 de agosto, en Centro Costa Salguero, de 14 a 21. Es una exposición que está orientada al público turístico de reuniones, turismo de reuniones. Hay, más que nada, muchas, los expositores que tenemos son muchas sedes de congresos y de eventos y de eventos corporativos, y lo cual les interesa venir a la exposición y estar presentes porque es una manera de difundir lo que hacen y los lugares, a un público que es el que organiza los congresos y los eventos. Entonces ahí se reúnen todos los proveedores de eventos y congresos. Así que los esperamos, 10 al 12 de agosto, en la OCA, en Centro Costa Salguero, en los eventos 2010. Muchas gracias.